Estamos a punto de cumplir dos años de recibir el primer caso de COVID positivo en Quintana Roo, a unos días también de la primera defunción derivada de COVID en el Estado. Así que tenemos todavía mucho trabajo por hacer. No ha terminado esta pandemia. Todavía no ha disminuido de pandemia a endemia, que es lo que tendría que ocurrir en los próximos días en cuanto a la Organización Mundial de la Salud así lo considere. Sin embargo, nosotros en Quintana Roo debemos de cuidarnos, seguir con los procesos de prevención, los protocolos de prevención, el uso del cubrebocas. Tenemos ahora cierta disponibilidad mayor a foros más amplios en los establecimientos comerciales, la apertura de negocios que no habían sido abiertos, el espacio más largo de servicio en estos comercios, en restaurantes. Y esto nos permite ofrecer más atención y servicio a nuestros visitantes y turistas.